¿Qué fue la iniciativa del presidente Jiménez? En ese momento que llegamos a un acuerdo sobre la cuestión de la soberanía y que fue un acuerdo sobre lo que se llama el famoso paraguas sobre la soberanía. Estos dichos recientes sería un poco quitar de lado, dejar el paraguas para ver directamente un arbitraje. Nosotros pensamos que el paraguas sigue vigente, que está en pleno vigor y no hemos tenido ninguna información que nos cambie de esa opinión. Gracias.